Tuve muchos comentarios pidiendo que vuelva a traer temas también de cumbia chaqueña, que no me olvide de mis orígenes Los Continuados es una de las bandas que se escucha más a nivel país y creo que este es uno de esos temas Así que vamos a la intro y comencemos ya con este video Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Mi nombre es Claude García y les doy la bienvenida una vez más a este canal En este caso vengo a traer el tema Hasta Morir de Placer, la versión de Los Continuados que recorrió todo el país Una canción bastante fácil, tiene los acompañamientos que les voy mostrando y bueno el punteo principal que también es bastante fácil Antes de bajar la cámara les quiero invitar a que se suscriban a este canal, que le dejen un like Si realmente les gusta este tipo de contenido, que me dejen en los comentarios Que canción podría o ustedes quisieran que yo me siente a sacar y les pueda ir pasando Pueda hacer otro tutorial Ya bajamos la cámara, espero que se vea bien Este tema está en la tonalidad de Do Mayor Arranca acá la tecla de Sol Haciendo un breve pasaje acá con un Fa sostenido Para que quede así Es Fa sostenido de Sol Pero rápido Para hacer ese efecto También hacemos acá con los semitonos Sería Sería La Sol Pero con el Sol sostenido en el medio Sería esto Entonces quedaría así Es rápido el pase Que hace entre Sol sostenido y La Y al mismo tiempo Vuelve rápidamente desde La a Sol Para que quede bien parecido al toque original Entonces quedaría Sol, La, Sol Pero con los pasajes de los semitonos en el medio Después sigue Mi Sería Mi Re Mi Fa dos veces Fa dos veces Vuelve a Mi otra vez Re Do Dos veces Si Do Entonces completo esa parte quedaría Cerrando acá en Sol Lo muestro una vez más Más lento Esa es la primera parte del tema Del punteo mejor dicho Y después hace la parte donde Hace como un piano eléctrico O un sonido tipo el aire fresco Donde hace Fa Sería Fa Con terceras acá Fa y La Haciendo La y Do Y acá se sería con la sexta Que hace La Que hace La y Fa Y de la misma forma hace Sol Sería Fa mayor y Sol mayor Sería Sol Si Si y Re Y después Si y Sol Completo quedaría así entonces Eso ya sería para arrancar la parte cantada Donde lo vas a bajar por terceras Desde Sol A Do Con terceras Sería Sol Si La Do Si Re Do Mi Do Mi Perdón Sería entonces así Finalizaría la parte del punteo Y arranca el cantado en Do Quiero hacerte el amor Fa mayor Quiero viajar en tu pie Quiero viajar en tu pie Quiero viajar en tu pie Quiero perder los sentidos Estaciones de la sed Sería Do Sol Fa Quiero comerme tu boca Sol mayor Me traes poco tu ropa Lentamente sin prisa Re mayor Poder hacerte el amor Sol mayor Siempre ustedes pueden ir acomodando el acorde Para hacer los arreglos Porque lleva un acompañamiento básico de la cumbia Donde vas dentro Sol mayor Acompañamiento básico Entonces ustedes pueden ir acomodando la posición de los acordes como mejor les quede Pero sería básicamente Sol Do Fa Do Fa Do Fa Do Fa Sol Fa Y en tu boca Me traes poco tu ropa Y lentamente sin prisa Re mayor Poder hacerte el amor Sol mayor otra vez Y en tu madre Que ro Sería Do Sería Do Mi menor Mi menor Mi menor sería Mi Sol Si La menor Yo lo hago con esta posición que es Mi La y Do Pero ustedes lo pueden hacer acá Lo pueden hacer acá Como mejor le quede Fa En Re mayor En Re mayor Entonces quedaría Que sería Que sería Que sería el amor Fa Quiero llorar en tu piel Quiero llorar los sentidos extranjer Sería el pasaje en Sol Sol mayor Fa Quiero comerme tu boca Sol Apojo tu ropa Do Y lentamente sin prisa Re mayor Poder hacerte el amor Sol mayor Poder recorrer Do Suave de tu piel La menor Mi menor y la menor Carices atrevidas Re mayor Sería Fa Re mayor Hacerte estremecer En Jujar de mis ojos Lo mismo repite D-Meno La Tu pie Seguirá descendiendo Sería La Sol Fa Re Y el amor Seguirá Si Seguirá Cuando se buscó El amor Sol Mi Mi, La menor Fa mayor El reloj Otra vez repito Fa, Sol Y ahí repite otra vez el punteo De la misma forma Como les dije el acompañamiento Va haciendo todo el tiempo lo mismo Que serían los acordes Sería Do Y eso de igual manera para toda la canción Bueno gente eso fue básicamente todo el video de hoy Como siempre traté de detenerme en cada lugar De ser lo más simple y lo más preciso posible Para que ustedes puedan captar la información de la mejor manera Como siempre les digo Pueden ir pausando el video las veces que sean necesarias Y pueden prestar atención en cada una de las partes Así se les hace más fácil Así que bueno me dejan en los comentarios Si quieren que siga trayendo videos de los continuados Como siempre les digo Muchas gracias por haber llegado hasta el final Les mando un gran abrazo a la distancia Y nos vemos en el próximo video Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina